Adriana Álvarez El silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos, tenemos amores A donde te puedo besar, esos labios que suspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón, suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Oscar Cantillo, que linda guitarra Adriana Yastin Guerrero y Camilo Andrés Araujo Como quisiera reflejar en tus ojos, el sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo, y que sea tu la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin ninguna esperanza, pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias, entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos, tenemos amores Donde te puedo besar, esos labios que suspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón, suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Gracias por ver el video